donde Medellín se convierte en un distrito de ciencia, tecnología e innovación, el más importante salto en la definición de presente y de futuro de nuestra capital del departamento de Antioquia y la segunda ciudad de Colombia. Creo que todos los antioqueños se merecen hoy un gran aplauso por esta conquista que ha sido uniforme en el Congreso de la República.